¡Caminantes! ¡Hola, caminantes de YouTube! Pues es hoy en un nuevo episodio de los mundos de Bray y chicos, chicas, como veis se está poniendo el sol y suele ser raro en mí porque me gusta dormir justo antes de empezar y empezar el episodio cuando es de día pues para aprovechar al máximo las horas de claridad pero en el episodio de hoy quiero hacer una cosa antes de que se haga de día y es empezar a utilizar uno de los mods, bueno, antes que nada vamos a iluminar esto un poco y quiero que sea de noche porque para este mod nos viene mejor que sea de noche para ver como ilumina la iluminación y tal entonces vamos a poner por aquí un poco de luz, por aquí también aunque después vamos a quitarla y vamos a hacer los crafteos, vamos a ver vamos allá pues vamos a utilizar el mod que os dije ya alguna vez que es el vamos allá escribimos light y es este mod el que nos añade diferentes luces aparte de las antorchas que tenemos en casa como, o sea, por el minecraft ya por defecto entonces vamos a hacer una de cada para ver cuál es la que más nos gustaría para meter en nuestra casa o incluso para meter varias en nuestra casa así que esto se hace vale, piedra refinada una antorcha y un cristal ok, vale vamos a ver piedra refinada antorchas tenemos y un panel de cristal o sea que vamos aquí piedra antorcha de esta digo antorcha, perdón, perdón, perdón aquí y aquí vale, tenemos esto ya bien ahora, cuál más vamos a hacer también la S y la S se hace mmm pero polvo luminoso polvo de piedra luminosa no tenemos, ¿no? a ver, a ver, a ver creo que no, eh creo que aún no conseguimos porque claro tenemos que ir no, no tenemos tenemos que ir a al al nether, eh que a todo esto ya llevamos varios episodios aún no no pisamos el nether aún claro, al tener tantos mods y no hacer ya tanta falta algunas cosas pues no, no lo pisamos pero tenemos que ir al nether aún sí, sí sí, sí, sí y esto, a ver esto se hace con una antorcha y una piedra encima vale pues ponemos antorcha y ponemos piedra encima ahí está y bueno chicos y chicas avisar que este vídeo deberíais haber lo deberíais haber visto ayer pero como o sea, tuve dentista por la mañana y no pude bueno, bueno madre mía ese coche tío, como acaba de pasar eh, tuve dentista por la mañana y no pude no pude grabar y después lo compensé un poco yendo a un directo que hizo celo y bueno algunos me visteis y tal pero eso que no me no me daba tiempo de preparar el vídeo para la tarde ya, aunque llegase o aunque no grabase con celo o no hiciese el directo entonces perdonad por eso vale a ver esto tampoco lo tengo pues este este tampoco nada y bueno estuve a punto de grabar eh lo que pasa que tenía eh, no sé si fuisteis pues bastantes veces al dentista te meten la típica anestesia que te duerme toda una parte de la boca o toda si es para trabajar en en las dos zonas y te quedas como casi se me caía la baba tenía un lado de la cara el lado izquierdo que es justo donde me trabajaron y no lo movía nada tendría hablaba así porque además tenía la lengua eh, también dormida de ese lado jeje y digo yo no, no, no va a ser mucho vacile va a ser mucho vacile a ver mi nenejo está aquí vale me estaba asustando ya eh bien pues tenemos dos tipos de luces aunque me acabo de dar cuenta que si no durmiese vale voy a quitar esto ya si no durmiese podría probarlas mejor como dije pero como estaba hablando y tal pues me olvidé y se me y se me fue que chulo no se camufla con el que dices chaval se camufla con el este vale chicos, chicas voy a hacer algo que no suelo hacer y es utilizar el el este para hacerlo de noche vale porque sin querer lo que hice fue dormir para que se hiciese de día pero lo utilizamos para que se haga de noche y que veáis vosotros mejor ya en este episodio como iluminan esto porque bueno y yo también porque aún no vi como ilumina o sea que quitamos todo esto quitamos esto también y ponemos por ejemplo una de estas aquí wow muy bien muy pero que muy bien y a ver y estas como son a ver a ver habrá que poner varias porque tenemos una superficie grande y estas también me gustan estas también me gustan pero es que esta es una pasada porque se 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 me metida con el con el entorno pero esta esta es más para así una encima de cada cofre y tal o una encima de cada horno para que alumbre estos dos cofres si 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 esto es como una luz más direccional y el otro es pues una luz un poquito más expandida o sea que vamos a hacer varias vamos a hacer varias los crafteos vale me acuerdo me acuerdo era vale por ahora no hay peligro creo mientras no aparezca un ogro por ahí que hay que tener cuidado no hay peligro bien pues entonces vamos a ver hacemos esto aquí ponemos tres de estas aquí o cinco cinco si total tampoco consume mucha muchos materiales que necesitemos y cinco aquí también vale cogemos estas cinco el único problema sabéis que tenemos que hacer tenemos que hacer también cuanto antes el cercado de nuestra casa o sea todo alrededor porque la verdad es que no me encuentro nada nada tranquilo estando aquí y pensando que puede venir cualquiera y estamparnos al lado y ese hombre lobo ese hombre lobo vale bien pues entonces una ahí ponemos no sé si poner una encima de cada uno de estos así pero va a ser un poquito bueno para que quede para que quede chulo pero en realidad yo creo que con dos de estas ya alumbraría bien eh pero me gusta me gusta como queda pues voy a poner también no sé si poner en este lado pero no porque no no sería lo mismo ya que no hay cofres eso sí aquí sí que tenemos que poner porque aquí va a haber otros cofres o sea que bueno 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 para para parad parad todos eh aquí va a haber por ejemplo una separación con la mesita y aquí van a estar los dos dos cofres o sea que cuadraría exactamente aquí vale y también cuadraría separación dos cofres aquí iría al horno y es aquí no creo exactamente vale bien 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 y podemos ir poniendo también los cofres porque bueno cofres no sé si tengo hechos no 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 pues cofres cofres voy a hacer algunos porque tenemos que ir haciendo también alguno por el tema de de ir separando un poco más los materiales madre mía ese ruido no lo aguanto no aguanto ese ruido a ver a ver a ver vale eh iba a ir a dormir pero como quiero poner un par de luces más de las otras eh vamos a ver vamos a ver vamos a hacer cuatro cofres más uno dos tres y cuatro ahí estamos vale esto aquí y cuidado perrito cuidado perrito ahí estamos y esto lo quito ya que es el de bambú madre mía ahí ahí y ahí estamos después tengo que ver qué es lo que le meto porque aún no tengo del todo claro qué es lo que le quiero poner o sea en qué qué tipo de materiales o qué qué tipo de bloques meter ahí pero no sé me la jugaría a meter bloques de diferentes cosas o sea oxidiana cristal y todo esto y este dejarlo para el bloque de madera vale madre mía es que no sé si saliera por él voy a salir a por él venga ya hombre venga ya tío qué pesado qué pesado ven aquí ven aquí eso es eso es ya está es que ese ruido ese ruido estaba siendo una locura supongo que los que estabais viendo el vídeo decían spray pero haz algo oh esta textura no la viera aún de zombie qué pasada como cortado y remendado en serio qué absoluta pasada ven anda ven 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 vale pues está haciendo de día ya o sea que ya no me va a dar tiempo a poner el tema de las luces pero voy a poner algunas más o menos así de una manera a ver vamos vente vente voy a poner algunas de una manera más o menos que sé que que van a funcionar por ejemplo una aquí y y si no voy a hacer otra cosa voy a esperar casi voy a esperar a que se haga de noche o sea bueno vamos a hacer otras cosas que tenemos que hacer en el episodio de hoy y dejar esto y cuando se haga de noche o cuando nos cuadre estar aquí y que y que veamos que está oscura la cosa pues ponemos todo pero antes por si acaso vamos a dejar iluminado para que no les pase nada a nuestros animalitos porque como dejemos esto oscuro o sea la liamos pero bien o sea que esto por aquí y una mínimo aquí vale vamos a dejar todo que tenemos que hacer cositas caminantes bien dejamos piedra piedra por aquí dejamos también eh o de piedra eh bordes de piedra muy bien pero de piedra de esta podría ser épico podría ser épico chicos chicas aún no sabéis lo que quiero hacer pero ahora os voy a enseñar vale eh vamos a ver vamos a dejar también esto aquí y la madera nos la llevamos porque nos va a hacer falta pero esto sin embargo no aquí no vale esto aquí y este cofre va a ser seguramente el de cosas de animales es decir comidas pieles y todo esto porque lo tenemos mezclado con el de minerales y el de minerales empieza a estar llenito ya entonces si que vamos a hacer así mejor y eh nada nos ponemos esto aquí nos ponemos piedra aquí y madera vemos ahora cual cuadra mejor si la de roble o la otra bien 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 pues chicos chicas eh como ya os comentaba en algunos episodios vamos a empezar a hacer los caminos es decir eh un camino que nos lleve al cultivo porque si hubiera el cultivo ya estaba siendo un poco un poco tedioso al tener que ir subiendo de borde en borde y me decías Bray tienes que hacer las escaleras ya y vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer a partir de aquí porque la casa va a estar rodeada y vamos a ponerle eh vallas y tal entonces vamos a hacer que salga desde aquí para que sea también eh mucho más cómodo decimos vamos al cultivo salimos directamente por aquí y por un camino directo nos vamos al cultivo y vamos a hacerlo también por aquí porque lo que vamos a hacer y estuve pensando es hacer un camino por aquí recto aquí hacer una especie de de plazoleta central o algo por el estilo que nos comunique para el cultivo para donde van a estar los animales para donde va a estar cualquier otra cosa que se nos ocurra o sea que vamos a ir directos por aquí vamos a ver vamos a romper por aquí ahí estamos y vamos a ir por aquí más que nada porque pensé vale podríamos salir por abajo pero aparte de que estaba detrás de las escaleras tendría que o sea quedaría un poco raro pero justamente aquí ya que es el segundo piso puede quedar muy chulo eh a ver entonces cogí piedra porque tengo la idea de que eh estaría bien hacer los bordes de piedra ya que siempre los hacemos o siempre los hicimos en paraíso minecraft y en otras series con con dos maderas de colores pues hacerlos esta vez con piedra porque en este pack de texturas como veis eh a mi me me encanta y tiene tiene pinta de típica piedra de camino entonces vamos allá a ver lo que si es que primero hasta ahí voy a hacer como de madera porque si no igual desentona mucho con la casa para que no quede feo y va a ser así vamos a ver así 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 hop y al llegar ahí ya empezamos con el camino de piedra normal aquí estamos vale pues este sería la última madera la última madera vale y aquí sería algo como como esto no es exactamente el puente pues va a ir a una altura diferente y va a ir por aquí así como que como que es el el puentecillo hasta llegar al sitio vamos ahí estamos vale y entonces aquí ya sería donde empezaría el camino hacia arriba así que esto así vale y y aquí habrá que ponerle unas unas puertecillas puertecillas aunque a ver las puertas de valla quedarían bien pero me parece demasiado inseguro entonces vamos a hacer puertas casi que normales sí sí casi que normales mejor a ver puerta y puerta ahí estamos vale pues vamos que conejillo conejillo mininejo está ahí al acecho y no me gusta nada no me gusta nada que esté ahí intentando salir a ver esto aquí bueno ala ala mininejo venga tío nada nada vete a dar un paseo si quieres a ver a ver vente conmigo vente conmigo que la vas a liar la vas a liar y antes lo digo antes lo haces ahí estamos vale pues además queda bien porque justo cuadra que hay dos aquí de distancia entonces cuadra justo cuadra bien vale y vamos a hacer yo creo que lo mejor ya que los caminos suele ser no el borde sino el medio del camino de piedra pues poner esto así por por los lados y después o sea la piedra en medio como es que es el camino entonces ponemos esto aquí y aquí necesitaríamos unas escaleritas de piedra sí sí unas escaleritas de piedra bien eh vamos allá vamos allá y voy a hacer voy a aprovechar para hacer unas cuantas ya unas cuantas porque así bueno 10 no pero no sé 20 20 quedarían bien sí ya que vamos a tener que subir de vez en cuando y tal pues estaría bien que que tengamos provisiones por si nos hace falta subir varios escalones vamos a ver por aquí por aquí bien o sea que esto se mimetiza justamente aquí con la madera ya entra en contacto y tenemos que subir bueno pues no son tampoco son muchos escalones son por aquí por aquí por aquí así 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 y aquí creo que ya podemos seguir durante un tiempo a ver ahí estamos vale pues aquí para para que me confundí aquí aquí me confundí me parecía raro ya a ver a ver a ver a ver a ver esto claro es que aquí seguí uno más bueno pues sí sí vamos a hacerlo así mejor vamos a hacerlo así para que quede para que quede chulo aunque esto después lo vamos a tapar pero bueno oh o esto así mejor sí 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 estaba viendo ahora que no me cuadraba y digo que está pasando que no me no me cuadra aunque como esto después pues seguramente vamos a quitarlo para que no quede tan raro en la escalera vale esto esto iba aquí break por favor tío por favor ya le empiezas a liar ya le empiezas a liar no pasa nada no pasa nada vale y ahora aquí vale ahora sí que me cuadra ya algo mejor antes me parecía raro que que eso que quedase tan tan extraño pero claro vale y ahora ya podemos ir por aquí y ir poniendo la madera por el lado o sea madera 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 y aquí subir un escalón y aquí lo mismo pero necesitamos pala 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 aquí bien 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 me está gustando me está gustando a ver vale 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 estuve pensando también que no sé que madera cuadra mejor o sea junto que madera pega mejor más bien con la con la piedra así que por si acaso no vaya a ser voy a probar la blanca a ver ostras pues me gusta más ¿no? como que no destaca tanto ahí que hay un no sé no sé no sé la blanca creo que me gusta más pero bueno voy a seguir un poco y cuando tengo un camino un poquito más largo pues ya podemos ver mejor voy a ponerlo así para diferenciar ahora y ponemos esto aquí esto aquí aquí ya metemos una escalerita y otra más ¿no? otra más y vamos a meter dos ya para que no sé tengamos que estar subiendo ahí seguido o sea que ahí estamos y aquí era de estar roble 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 ahí estamos con roble bien 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 y yo creo que aquí aquí cuadraría justo ahí y aquí sí que tendríamos que ir la plazoleza quería hacerla aquí más o menos que es donde más o menos va a intercomunicar todo entonces vamos a subir un escalón más sí 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 un escalón más nunca viene mal escaloncito más por aquí y lo mismo en este lado aquí estamos vale y ahora ponemos escaleras y a ver cómo queda a ver cómo queda porque tengo muchas dudas si ponerla blanca o ponerla o ponerla de roble muchas muchas dudas a ver ponemos esto así para más o menos ver cómo queda hasta aquí yo creo que está bien ya y en este lado lo mismo ¿qué podemos quitar? podemos quitar una espada de estas ahí está vale vamos 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 bien y ahora piedra piedra por aquí piedra por aquí piedra por aquí a ver F5 me gusta más la no sé no sé la verdad hombre es que la de roble queda bien pero la blanca tampoco queda mal hombre quizás 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 me gusta más la de la blanca porque no hace tanto contraste porque aquí parece como con la de roble parece como que es una especie de no sé pegote o algo así no sé no sé o no me gusta más la de roble porque porque se diferencia más vosotros ¿qué decís? decidme en comentarios qué opináis aunque bueno después será un un poco un lío porque hay un montón de de opiniones distintas no podré hacer lo que todos pensáis o lo que todos tenéis en mente pero no sé no sé voy a ir a dormir a ver si se me aclaran las ideas y al volver de repente diré eh pues mira me gusta más esta y vale vamos a pensar vamos a pensar vamos a pensar cuál queda mejor yo me la jugaría así voy a ir andando y de repente la que me llame más la atención es la que voy a dejar y ya está vale por aquí no se puede ver bien aún la blanca la blanca es que me gusta más la blanca me gusta más la blanca porque esta me parece que hace mucho mucha diferencia de contraste o sea que chicos chicas siento los que los que mejor hayáis dejado un comentario bueno no pasa nada porque así también veo lo que lo que vosotros pensabais y si hice lo lo que la mayoría pensabais o no pero que que muchas veces digo estas cosas o os pregunto vuestra opinión porque me me interesa saber que es lo que pensáis vosotros o que es lo que haríais vosotros en mi caso pero si después hay muchas veces que digo ostras pero es que es que no me encuentro contento a mi no me acaba de gustar lo que lo que hice y vuelvo a cambiar todo entonces de todas formas está bien porque de esa manera pues voy a saber más o menos sobre los comentarios que es la que lo que la mayoría de vosotros y vosotras haríais así que tampoco pasa nada no pasa nada vale ahora el tema es hacer esto también de madera blanca o no porque si no va a quedar aquí un poquito un poquito extraño a ver esto así esto así esto iría por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí y a ver como queda ahora una vez tenemos todo a ver aquí 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 y continuamos vámonos ahora me gusta más ahora me gusta más al no tener los dos lados tampoco sabía muy bien pero ahora me gusta me gusta me gusta sí 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 vale eso sí aquí quizás deberíamos cambiarlo y poner madera blanca quizás quizás sería lo ideal porque si no sí que queda un poquito raro a ver vamos 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 vale y ahora por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí y por aquí por aquí por aquí lo que no sé también estuve pensando si ponerle vallas pero veré más adelante porque tampoco estoy del todo seguro porque las vallas como que cierran un poco más las posibilidades y los caminos entonces no estoy del todo seguro si quiero poner si quiero poner vallas así que vamos a ver vamos a continuar vamos a continuar más o menos por aquí espera espera que estos estos no sé qué están haciendo no sé qué están haciendo vamos a ver venga si es que ya sabía yo ya sabía yo que cuando se pone tan cerca bien comida 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 pues a ver es aquí aquí deberíamos hacer la la especie de plazoleta ya vamos a marcar más o menos el medio para darnos cuenta de dónde tendría que quedar el medio que sería una cosa a ver así una cosa así más o menos aquí debería ser el medio porque es donde llega el camino y aquí pues no sé hacer una especie de círculo central con un árbol o algo por el estilo así medio decorativo y después hacer ya diferentes caminos hacia el hacia el cultivo y hacia y hacia por ejemplo seguramente ahí donde metan los los cercanos de animales y en este lado aún no tengo claro lo que voy a poner pero algo algo pensaremos porque tenemos un montón de cosas que hacer quizás quizás que os parecería decirme en comentarios que esta fuese pues la zona de portales es decir el portal al nether el portal al twiggly forest que tenemos que hacer también dentro de poco el portal a otras dimensiones estaría bien que en esta esplanada grande pues pusiéramos todo aquí no sé se me acabo de ocurrir ahora y creo que que sería una buena opción o sea que chicos chicas decídmelo en comentarios que opináis y y todo lo que queráis todos los consejos que me podáis dar las cosas que me podáis ayudar yo os digo que son bien recibidas porque con muchísimos comentarios vuestros me ayudáis en un montón de cosas o sea que chicos chicas vamos a dejar aquí el episodio de hoy espero que os gustase os lo pasaseis bien ya sabéis like y favoritos que ayuda mucho no muchísimo y un saludo nos vemos pequeños trolls trolls chau